¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero hayan tenido un excelente día, una excelente tarde, noche, madrugada, mañana, a la hora que estés viendo este video. Espero te encuentres bien. Yo, pues ya sabes, soy tu amigo Yuset Licona, aunque el canal se llame Yuset Vlogs, así me llamo, Yuset Licona. Eh, pues como ya lo vieron en el título y en la miniatura, no, no es clickbait, güey, sí, sí me iban a, sí me la iban a meter doblada, güey. Eh, cabe aclarar que este video no es para menores de edad, pero si lo quieren ver, podrían verlo con sus padres, ya que, pues sí, sí tiene relevancia lo que me pasó, porque esto me pasó siendo menor de edad, güey. Eh, yo tenía como 14 años, güey, era por ahí del año 2012, 2013, güey, más o menos, eh, pues verás, 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 eh, yo, eh, era un chavito que ya estaba en tercer año de secundaria. Yo ya me quería sentir muy machote, ya me quería ir solo a la escuela. Yo sé que hay chavos, bueno, niños, niñas que por necesidad desde la primaria se van solos a la escuela, porque, pues, son de los que les tocó la mala suerte de que su culero padre o su culera madre no respondió por ellos y, pues, no les queda de otra, güey, tienen que seguir y darle a la vida así, güey, con lo que tengan y como puedan. Bueno, pues, bueno, verdad, a mí, a mí me pasó diferente, yo sí tuve papá y mamá, no crean que, verdad, pinche vida de rico, güey, pero, pues, de perder la atención, ahí estaba, ¿verdad? Eh, pues, bueno, yo era un chico muy madrugador, de verdad, siempre, siempre me ha gustado pararme temprano, eh, y, pues, yo empecé, yo empecé a jugar fútbol ya grandecito, ya como, a esa edad, 13, 14 años. Eh, a mí no me gustaba el fútbol, pero empecé, más que nada, a jugar para acoplarme, para poder convivir con mis amigos, porque, ni moque, yo te hubiera sentado viendo, pues, no, qué aburrido, qué hueva, güey. Entonces, yo me iba temprano de más, o sea, de más a la secundaria, entonces, la secundaria está súper cerca de mi casa, está como a 12 minutos caminando, Entonces, pues, les digo, yo me iba tempranito para apartar la cancha, porque eran dos canchas, y ya, y jugábamos la retilla con sus amigos y todo. Todo iba bien, de, si se fijan, entramos en agosto siempre, y, pues, ese es el horario de, verdad, del, cuando se, cuando empieza el ciclo escolar, al menos aquí en México, de agosto y luego hasta junio. Eh, la cosa que, pues, como les dije, yo me iba muy temprano, y siempre me topaba a un muchacho, más o menos, como a unos 30, 35, máximo, y él, siempre se me quedaba viendo. Eh, pues, yo me imagino que se me quedaba viendo, porque, pues, eh, pinche morrillo, estás ahora solo, porque es que entrábamos a las 7 y media, Pero es algo de que a las 6, 15, 6, 20 de la mañana yo me iba, y ya me metí a la secundaria ahí a tirar bolas, porque, pues, todo, pues, puro chavillo sin que hacer, pues, no más que estudiar. Pues, nos decíamos temprano jugar al fútbol, armar la renta, va, pues, de alguna manera como morro inocente, voy por divertirme. Entonces, pues, así, yo me lo empecé a topar, y a topar, y a topar, y me empezaba a saludar, y a saludar, y así, bueno, tía, bueno, quédame, fútbol, otra vez, echar bolillar. No, Simón, la cosa que eso, desde que me lo empecé a topar, más o menos pasaron dos meses máximo, y luego me lo empecé a topar cuando yo iba, que salía yo de la escuela, salía yo como a la 1 y media, y a las 5 de la tarde yo me iba a las canchas a jugar fútbol, pero ya a las canchas de por fuera, pero aquí en mi misma colonia, no más, que yo iba solo, ahí sí yo iba solo, y, pues, como es invierno, los que son de frontera saben que en invierno, aquí anochece a las pinches 4 y media de la tarde, y ya está, ya está oscureciendo y feo. Entonces, pues, verdad, a mí me pasó la de malas, que, pues, me lo empecé a topar, y otra vez, pero en la tarde. La cosa que el vato ya era cuestión de que estaba ella esperando que yo pasara, para saludarme, y poco a poco él, pues, se fue acercando a mí. Fue, que, hey, qué onda, si la mano chocó, que, ¿cómo andas? Pero yo, yo cuando ya lo vi de cerca, noté que era gay. Y dije, pues, su vida, me vale madre, he hecho morrido de 14 años, güey. No se va a poner a pensar, ay, ¿por qué se habrá hecho gay? ¿Nace? O sea, no, me vale madre. Entonces, pues, yo, con mi inocencia, güey, que nada debe, nada debe, ya yo me iba. Este, y así pasaron los días, me lo topaba, me lo topaba, hasta que un día, el güey se me acercó. De más, hijo de su puta madre, llega y me hace, con la mano está así, me hace, hey, ¿qué onda? La choca, y según él la baja, así, así como que la choca, la choca, se baja la mano. No, no, el güey la baja, pero, o sea, está mi, mi pene, y el güey así. O sea, es como, piche, como que me lo hace rebotar, güey. Y así me saqué a dónde, yo le dije, hey, no, no, güey, vas a ir para allá. Me dice, ay, ¿qué? Me dice, tampoco, no, me dice, no te llama la atención. Y yo como, ¿qué cosa? Me dice, pues, sí, ya sabes, me dice, hacerlo, experimentar. No eres de menta abierta, fue lo que me pasó así. Le dije, no, le dije, no mames, güey. Le digo, no, no, hazte para allá. Y me fui. La verdad, yo me asusté, güey, porque, pues, no mames, pinche morrillo. Y, pues, güey, estaba grandote, güey, pinche, estaba fuerte, güey. De un bargazo sí me asentaba. Entonces, pues, güey, la neta, yo lo vi esa vez y ya no lo volví a ver. Hasta como en una semana, más o menos, me lo volví a topar. Imagino que el pinche mugroso de esperar que las abuelas se calmaran y todo, para que yo no lo fuera a acusar o algo. Y yo le conté a un amigo que vendía hamburguesas. Él sí se quedaba a vender hamburguesas hasta tarde. La cosa que él, háganme cuenta que para yo ir al parque hay una glorieta, pero en vez de irte así derecho, te vas así, esquineado. Entonces, pues, mi amigo tenía su puesto de hamburguesas cerca de la glorieta y él vio que yo pasé corriendo. Yo pasé corriendo ese día porque lo vi al güey ahí sentado. Dije, no, no, no lo quiero a topar. Y el güey me gritó, o sea, me gritó y yo de pendejo le hice caso. Me dice, oye, ven, ven, ven. No, no, me dice, hey, ¿qué ha pasado yo? Chinga, pues no te hablé, güey, pero yo también de tonto me paré. Este, y no, se me acerca. No, y ahora sí el güey fue directo a agarrarme y mi compa, y yo nomás lo empujé así. Le dije, eh, pues yo con mis fuerzas de morrillo de 14 años. O sea, obviamente no le iba a poder. O sea, la cosa que mi compa vio y salió de su puesto de hamburguesas. Pero yo no, yo ni cuenta que él venía. No, la cosa que mi compa venía, hacía un pinche palo así, una rama. Este, no, le puso, güey, la vergüenza de su vida. Lo bueno que mi compa estaba ahí. Ese vato iba a la iglesia a la que yo iba. Yo, o sea, no es como que, ay, soy un chavito de iglesia. No, no, pero pues mi mamá, mi abuela me llevaron. Entonces, pues, acogí la doctrina, ¿verdad? Y a él ahí lo conocí, ¿verdad? Y todo chido. Son él y su familia, son amigos de mi familia. Entonces, pues les digo, él me tiró paro. Pues una vergüenza al vato. Pero vergüenza, güey, delante de mí. Ella también podía irle a una pinche pata allá. Pero por el tanto yo me fui y mi compa me dijo, vete, güey. Vete de aquí, vete de aquí. Yo ya no supe qué pasó. La cosa que ese pinche joto nunca me lo volví a topar. Gracias a Dios. Pero, pues, imagínense, o sea, a oscuras. Un morrillo de 14 años. Pues, güey, y obviamente que, pues, te sacas de onda, ¿no? De que, o sea, cualquier pinche perverso te va a querer chingar. Gracias a Dios, güey. Yo la libré. Pero sí, señoras, sí me, pues, me van a violar. Que es una violación, güey. Cuando te tocan, güey. Cuando te penetran, güey, todo ese rollo. Sin tu consentimiento. De hecho, muchos, pues, puede ser más exagerado, ¿verdad? Pero muchos, el simple hecho de que te besen a la fuerza lo toman como violación. Porque, pues, al final del día es algo que tú no quieres y te están forzando. Entonces, pues, güey, ¿sabes? Como les dije. Yo, gracias a Dios, la libré. Pero esto lo quería contar para que les sirva de experiencia a muchos y a muchas. Porque, por ejemplo, pues, yo soy hombre. Bien o mal, ¿verdad? A lo mejor no le iba a ganar en fuerza a ese güey. Pero, pues, fuerte sí estaba, ¿verdad? O sea, 14 años, un chavito ya tiene una fuerza de la que sí te puede zafar de un pinche adulto, güey. Un adulto abusón como ese güey. Entonces, ¿para qué les digo esto? Para que no se arriesguen. Y menos ahorita que viene el invierno. Ahorita que viene el invierno, anochece más temprano. Si vas a... Si tú quieres salir, quieres ir a hacer ejercicio. Pues, la verdad, no es por desanimarte. Pero que no se te olvide que estás en un país donde la delincuencia abunda. Donde la delincuencia no cesa las 24 horas del día. Eh, y, güey. Puedes evitarlo, yo sé. Yo sé que tú decís, ay, no mames, me voy a limitar por pinche gente enferma. Pues, no, güey. Pero es que nunca sabes a qué puede llegar. O sea, a ese pendejo nada le costaba pinche secuestrarme, violarme. Pueden matarme a la verga. O sea, la verdad. Lo mismo que les pasa a las chavitas, también a los hombres nos puede pasar. Mucha gente piensa que no. Luego les voy a contar. Cuando este video llega a unos... De perdí 100 likes. Les cuento otra ocasión que también me iban a violar. Pero esa fue ya grande. Ya tenía yo, fue hace dos años. Tenía yo 22 años. Y fue en mi trabajo de Uber. O sea, esa la vamos a dejar para otra ocasión. Pues, nada. Solo era eso. Solo quería ponernos al tiro, al tirotote. Porque está cabrón. Esta está bien cabrón la situación. Y, pues, no mejora. Y probablemente no va a mejorar. Porque, pues, cada vez hay... Así como, sí, hay mucha gente buena. Hay mucho ignorante. Y la mayoría de ignorantes piensan que no hay opciones de ganar dinero en este país. Que no se puede salir adelante. Entonces, pues, optan por el mal camino. Perdón. Eh... Y, pues, ¿qué le vamos a hacer? Más que cuidarnos, güey. Más que estar truchas. Siempre evitar las calles oscuras, güey. Y si no hay de otra, güey. Pues, bien truchas las mujeres. Descarguen su gas lacrimógeno. Hombres también. Aprendan a pelear. Métanse a clases de taekwondo. Métanse a clases de boxeo. Porque, pues, no nos queda de otra. Desgraciadamente, si portamos un arma y la policía nos paró o algo. Van a decir que somos delincuentes, aunque no. Porque, pues, también la pinche policía es corrupta aquí en México. Y, pues, esos güeyes nomás por meter jale. Que les den días libres o algún bonito. Te chingan y hasta te pueden entambar. Te pueden carcelar para los que no sepan lo que es entambar. ¡Ah, cabrón! Todos, o sea, los mexicanos tenemos la vida en modo difícil. Modo pro. Así la jugamos. Entonces, pues, nada. Dios los bendiga. Muestren este video, ¿verdad? A quien ustedes sepan que le puede servir, por favor. Y, de verdad, a quien gusta ayudarme. Compartan mis videos en sus historias de meses. De Facebook, pues. Ahí hay más alcance. De verdad, me ayudan infinitamente. Nada. Al final del día, sí. Claro que quiero triunfar en YouTube. Pero, pues, también los ayudo. De alguna manera. A los que no tienen quien los aconseje. Pues, yo los aconsejo en lo que pueda. Esto sería todo. Aquí les dejo mi Instagram. Y, pues, vayan a seguirme. Nos vemos en el próximo video. Yo soy Yusat Licona. Y, hasta luego. Bye.